Andando en un campo agrícola, nos encontramos con la lagartija espinosa del desierto. Después de platicar con algunos colegas, pudimos comprobar que se trataba de una especie totalmente inofensiva para los humanos, la cual tiene una distribución amplia en algunas partes áridas, tanto de Estados Unidos como de México. Es una especie que ajusta su temperatura corporal, incluso con cambios en el color, tonalidades más oscuras para absorber más calor en los días más fríos y tonalidades más claras para reflejar la energía solar en los días más cálidos. Se trata de unos ejemplares que andan alrededor de los 10 centímetros de largo, con pesos de alrededor de 45 gramos. Es común encontrarlos por las mañanas tomando el sol y al mediodía refugiados en algún árbol, cueva o alguna sombra. Tienen una actitud con la cual tratan de verse más grandes al hacer elevaciones para tratar de disuadir a sus depredadoras. Se alimenta de insectos como hormigas, escarabajos, orugas, arañas, cien pies, incluso de lagartijas más pequeñas. Entonces su importancia en el ecosistema es que controla poblaciones de insectos y la lagartija es consumida como por la víbora chirrionera o alicantre, como en este caso que pudimos observar en el mismo rato a las dos especies en este mismo lugar.